¿Tres strikes a la Vene le cierran el canal? ¿Cómo? Bueno, ustedes ya saben que yo hace un tiempo renuncié a mi trabajo para poder dedicarme a lo que a mí me gusta para luchar por mis sueños porque tengo la posibilidad que junto a mi editor podemos vivir de mi canal de YouTube. Es el día de hoy que recibí una notificación que el 6 de septiembre me cierran el canal de YouTube. Yo me puse a reaccionar a unos videos de Franco Escamilla y algunos de los chicos de Hablando Huevadas y la realidad es que mucha gente me empezó a decir, Vene, tené cuidado porque te van a meter un strike y te van a cerrar el canal de YouTube. Obviamente yo ya los había subido, entonces empecé a comunicarme con los chicos por todos lados, específicamente con el equipo de Franco Escamilla, pidiéndoles por favor que si me daban la posibilidad de seguir subiendo el contenido o en definitiva borraba los videos. Obviamente no obtuve respuestas al respecto, también me comuniqué con los chicos de Hablando Huevada, nadie me contestó y es el día de hoy que me llegaron dos strikes. Ni ven, recibí esos dos strikes que hice, puse en privado todos, 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 todos los videos por las dudas, porque al tercero te cierran el canal. Y aún teniendo los videos en privado, recibí un strike del equipo de Franco Escamilla. Increíble. Así que bueno gente, me lo cierran, pero yo considero que podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque pienso que si vos los arrobas en los comentarios y este video llega a estas personas, existe la posibilidad que aunque me saquen un solo strike, un solo strike que me saquen, mi canal de YouTube sigue en pie y yo puedo seguir haciendo lo que me gusta a mí y ustedes pueden seguir bancándome como me bancan siempre. Así que te pido por favor que en los comentarios... Dale ahí un seraba a la VN y mencionar a la gente. A ver, yo no, de verdad, os digo una cosa, yo he puesto algún strike en mi vida, pero he puesto strike a aquella persona que me ha robado el contenido. Entiendo robar el contenido a que literalmente esto que estoy emitiendo, tú lo cojas y lo resubas antes de incluso que yo lo suba. Eso es robar contenido. Ahora bien, yo nunca voy a entender en la vida la gente que mete strikes a gente que reacciona contenido. ¿Te puede gustar más o menos? ¿Te puede parecer bien? No. Pero ahí a meter strikes. O sea, de ahí a querer cerrarle el canal a una persona. Es que me parece deplorable. O sea, yo no entiendo. Es que lo considero hasta censura. Es que lo considero hasta censura, de verdad. O sea, ¿qué es lo que te molesta a ti de que un tercero recoja tu contenido? Es como si yo empiezo a meter strike a todo el mundo que utiliza mi contenido. Es que no lo entiendo, tío. Incluso teniéndolo en privado. Pero ¿cuál es el punto de perseguir a los creadores de contenido? Ay, pero es que no... Eso no es que no creas contenido racional. Sí que lo es. Una cosa es que yo estoy así. Toda la reacción y no aporta absolutamente nada. Y otras cosas que vaya comentando, que vaya diciendo, que ping, que pang. Y en el momento que ese vídeo original recibe como un contenido de valor, ya está. Ya es otro contenido nuevo. Porque evidentemente condiciona tanto la opinión, la reacción, los gestos, lo que tú hables, lo que tú opines. Pero tío, por favor. Es que además, hermano, es que sin ir más lejos, ¿qué puede generar realmente un vídeo de venerancia de Franco Escamilla que tenga como mucho 100.000 visitas? 100 euros, como mucho. Tú por 100 euros, por 100 euros vas a meter un strike. Y mucha gente no vería ese vídeo si me fuese por el exterior. Totalmente. Totalmente. Entonces, yo de verdad no lo entiendo. Y de aquí mando mi apoyo total a Bené por esta situación tan injusta. Es que me gustaría comprender la otra parte, pero nunca lo entenderé. Nunca lo entenderé. No me entra en la puta cabeza. No, no es que ganes dinero metiendo strike. Pero metes el strike porque sientes que te están robando contenido. O sea, al final, el strike es una herramienta para tumbar un vídeo y a la par meter una advertencia al canal. A las tres advertencias te cierran el canal. Pero claro, esa herramienta está hecha para perseguir a quienes te roban el contenido. Pero no a la gente que lo reacciona. Reaccionar no es sinónimo de robar contenido. Es más, es que te están haciendo esta publicidad. Están expandiendo tu contenido a una audiencia, a unas personas que a lo mejor no te conocían. Y sí, puede que ese vídeo que han reaccionado no lo vean en tu canal. Pero puede que sí que vean otros tantos porque te acaban de descubrir a raíz de un creador de contenido. O inclusive que se siga expandiendo y hablando de una cuestión tuya, de un evento, de algo, de un programa, que lo vuelvan a revisionar debido a que su creador de contenido X o un youtuber está reaccionándolo. Pero primo, ¿esto qué es? ¿Cómo te vas a hartar a meter strike simplemente porque reacciones? Es que no lo entiendo. Me gustaría comprenderlo. La gente que es tan, 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 tan restrictiva con que utilicen su contenido. Pero ¿qué pasa, bro? ¿Que puedes creer la puta televisión o qué? Hermano. Desde aquí todo mi apoya a venerancia. Me repugnan esta serie de actuaciones que ya te digo. Es que rozan la censura, hermano. O sea, ¿cuál es el conveniente de que un chabón, de que una pibita, te reaccione a una batalla, a un programa? ¿A quién le hace mal? Si me dice que resuelve tu contenido y te lo roba y te están mermando las visitas, vale, tío. Pero Franco es camilla, por Dios. Por Dios. Franco es camilla. ¿Cuántos millón de suscriptores tienes? ¿Cuántos pillan tus programas? ¿Qué es a lo que reacciona realmente de todo esto? Un millón, bro. Esto tiene un millón. Otro millón. Otro millón. ¿Crees que te van a mermar las visitas? ¿Cómo ven? ¿Cómo estás? Salud y mucha fuerza, amiga. Que no, Franco es camilla. Eso es un network. Es lo mismo. Yo si trabajo para una network, yo levanto el teléfono y digo, eh, aquí no se mete strike a nadie. Pero eso es una política que se decide entre la network y el creador. ¿Tú crees que una chica como venerancia, una creadora que tiene 60K, vale, que tiene, pues eso, 8K, 1.5, 17, 20K, 38, que no está mal, eh. ¿Tú crees que esta creadora va a mermar las visitas de Franco es camilla? Que tiene un millón por vídeo. Bro. Bro. Un poquito de por favor, ¿no? No sé. Pues nada, me voy a empezar yo a hartar a meter strikes de gente que utiliza mi contenido. MrBeast no mete estrella y lo veis. Sigue teniendo mis visitas, claro. Pero si es lo bonito. Que te racione todo el mundo, que te compartan, que opinen, que digan, que uquea. ¿Esto qué es, tío? Me ha dado mi apoyo, fuerza. No sé, tío, es que no. No sé qué solución se podría llegar a dar, o sea, habría que llegar a esta gente. Yo creo que tampoco tengo ni el poder mediático de hacer sonar el mensaje más allá. Pero bueno, desde aquí ya os digo que, al menos desde la ventana mediática, que quede claro que no a la censura y que... ¿Tú sabes que puedes retirar realmente el vídeo sin meter un strike? ¿Sabéis eso? Que no hay necesidad de joder a los creadores. Que hay una herramienta donde tú tienes dos opciones. Una, mandar un aviso y tienes siete días para eliminar el vídeo. Y B, tirarlo abajo con un strike. Primo, un poquito de por favor. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirar el programa de la cara en el próximo vídeo. Se despido, Rodrigo Pesado. Paz.